muy buenas en este vídeo no estoy bueno si estoy contento y a la vez este no tanto el por qué pues como ya todos sabrán la chaqueta azul pues iba iba a regresar y dirán seguro estás enojado porque ya no la van a sacar no al contrario por eso por esa razón estoy feliz porque como ya muchos se dieron cuenta garena quitó la chaqueta azul del evento que iba a salir estas en bueno la otra semana no si esta semana quitó el evento y por eso estoy feliz y estoy enojadísimo porque la saco o sea nos dio bueno por mí está bien que haya dado falsas ilusiones a los jugadores no pues porque esa chaqueta no se tiene que dar por buenos a lo mejor sí pero no no luego luego después de tres años obviamente y aparte que no pueden como se dice pensar en algo nuevo no simplemente sacar cosas que ya han sacado no sé si me explico a final de cuentas estoy feliz por cómo están surgiendo las cosas y cómo ya surgieron porque ya acabó todo el pleito de todo esto y pues si ustedes no me creen que ya quitaron la chaqueta del evento que iba a salir váyanse como podrán ver su nueva agenda semanal ya no está la chaqueta lo cambiaron por los tenis cuánto tiempo estuvimos ahí pues yo creo que es un poquito mejor eso a que la chaqueta es de que cómo vas a regalarle la chaqueta veteranísima a un nuevo jugador tú dime eso a ver a fin cuentas garena esta vez si no se escuchó bueno la neta la neta yo no hice nada a final de cuentas yo de por sí el asilo exclusivo como que digamos no me gusta simplemente es la ropa y ya pero a muchos que son competitivos y pues hacen dinero con sus cuentas pues si les importa esto pero a mí no y si otra cosa importante es que el pase lit ya también está confirmadísimo mi opinión y punto de vista de la chaqueta que si era buena idea que la dieran si no y pues no la neta no es buena idea que den esa chaqueta azul no así de fácil y recuerdo que un compañero mío me dijo que esa chaqueta sólo la obtenías por jugar la beta y registrarte al nuevo juego con tu cuenta de facebook bueno no sé si hable bien facebook de facebook ya cabrón hable bien así te la daban era un regalo pero ahorita es garena pues ya quiere reciclarlo no quiere money que era ahí quiere el este carnal si me comprende el dinero no pues no se se mente pues bueno yo estoy feliz así que no la hayan sacado aunque no sea veterano a final de cuentas cuando tú estás en una partida y te encuentras a uno con esa chaqueta dígame cuántos no vas a intentar bajarlo sí o no responeme allá en los comentarios pero yo siento que como garena ya sacó esto de la chaqueta azul o bueno la iba a sacar ya no dudo mucho en que vaya a sacar la los criminales el pase sakura el pase hip hop ya no dudo que saque eso eres uno de esos héroes verdad lo fui una vez para mí aún sí o sea sí o sí yo creo que sí lo va a sacar a final de cuentas todo eso porque hostia iba a dar la chaqueta azul la veterana que no de un un criminal o que no del pase sakura los otros en fin esto ya está algo malete la comunidad ya ya bueno yo siento que ya se cansó de que siempre garena saque lo que ya ha sacado anteriormente ya después de molestarme mucho tiempo ahora si sigamos en que estábamos este así que los creadores de garena los que son sus diseñadores tienen que o sea pensar en nuevos diseños para ropa algo así si ven a unos así chaqueta azul veteranos vayan a bajarlos porque son son chingones nada tampoco no quise decir eso con que los vamos a ir a bajar no lo que yo quise decir es que aunque sean de la beta ningún jugador es más bueno que otro lo que quise decir es que puedes tener la chaqueta azul pero si no jugaste durante sus últimos tres años pues obviamente todos te van a ganar así de simple simplemente son tus habilidades y lo que has cultivado durante el juego mientras tú más juegues más vas a ser bueno bueno que es esto charla motivadora o de la chaqueta azul bueno ya acá me despido ya estoy como que bastante bastante cabreado en fin me alegro mucho que hayan quitado la chaqueta azul y que por favor ya no saquen nada nada de lo anterior porque si no yo siento que esta comunidad se va a ir por el drenaje por el desagüe se va a ir porque con esta chaqueta azul muchos se molestaron se molestó antronix juan y bueno juan digo no sé pero yo creo que sí porque igual es creo que veterano no sé muy bien en fin muchos youtubers se molestaron porque iban a sacar esa chaqueta y pues no no está bien honestamente no está bien que han sacado pues bueno yo aquí me despido con este vídeo ya saben este dato buen like si te gustó y compártelo y una rosa otra rosa mira a un señor respetable buenas tardes señor déjeme estrechar su mano de poeta poeta bien nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan chao y